Suscríbete a nuestro boletín después de que William Valdés diera a conocer que salía del programa Buenos Días Familia. La televisora de Los Ángeles emitió un pequeño comunicado en donde da su versión sobre la salida del cubano. Hemos llegado a un mutuo acuerdo de separación con William debido a diferencias creativas. Le deseamos a William mucho éxito en sus proyectos futuros y le agradecemos por sus contribuciones al éxito de Buenos Días Familia. Hasta el momento no se han hecho públicas las diferencias entre la cadena y el conductor, quien también dio a conocer su salida a través de un comunicado de prensa en donde no se menciona la palabra «diferencias». A los medios de comunicación y a mi público en general, las redes sociales han sido y serán mi principal vía de comunicación con ustedes y es por eso que les informo a través de este medio que mi ciclo con Estrella TV ha concluido», informó Valdés. El también actor, quien fue despedido de Despierta América, o Univisión, en julio de 2017, no dudó en agradecer al canal por la oportunidad que le dio así como a sus compañeros por el profesionalismo con el que siempre lo trataron. Quiero agradecer a Estrella TV por creer en mí y por esta gran oportunidad de acercarme a Los Ángeles, la ciudad de los sueños, a mis compañeros por su profesionalismo, a los técnicos, maquillistas y a todos los que me acompañaron en esta increíble etapa en Buenos Días familia, mi más sincera gratitud expresó William, quien tiene más de 600.000 seguidores en Instagram. ¡Suscríbete!